hola hola mis amigos de youtube bienvenidos y bienvenidas bueno ya estoy es una costumbre que les diga que les diga pues claro que tengo que decirles chicos muy buenos días tan son noches no le queda que me encuentren bienvenidos y ya saben a su canal daniel gamer su servidor daniel ponce ya sabes chicos ahora si estamos con la segunda parte de este este juego ya sabes que si eres nuevo en mi canal y te gusta mi contenido suscríbete y suscríbete suscríbete y suscríbete chicos primero comentar pues que yo te mandaré saludos pues a partir de este vídeo ok bueno ok 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 a ver qué es lo que estamos buscando aquí vamos a ver qué nomás tenemos aquí a ver primerito primerito primero tenemos siete de estos este y este ve tenemos estas dos agujetas este y esto a donde encontré este chuta se encontré en el principio de una fase y que estaba recorriendo antes de hacer los los demás cosas y bueno ustedes ya saben chicos y ahora sí ya queremos esto vamos una vez regresándonos porque no son nos olvidamos de hacer algo pero me olvidé me olvidé como como sería aquí me olvidé o nos olvidamos bueno a ver primerito nos tenemos que ir a colocar estas cosas esas cosas si alguien por ahí nos está haciendo la vida imposible por este nos quiere asustar nos quiere asustar a ver tenemos que tenemos que poner estas cosas aquí muy bien estas cosas aquí tenemos que ponerle ya y esto tenemos que poner aquí sí ya cuál es cuál es esto bueno no voy a irme hasta la siguiente habitación y todo eso no es fácil 330 por 20 330 y 20 ahí está 320 de la actitud longitud 20 o creo que es al revés la actitud la actitud 20 30 en la actitud a ver que encontramos aquí hubo para una llave de la librería municiones para muñe y ojo ve y huevo y una y una ley la actitud de la actitud de la actitud a la disciplina de la pistola pero esta también necesita necesita una pistolita también mi panita si o no existió no necesita una fitola bueno a cierto dijo que necesitaba irnos Hasta la, 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 ¿sí o no? Ah, cierto, y aquí, vamos a ver si lo cristo. Hoy, a las 5.38 p.m. Hola, señora Smith, esta es señora Wixson. ¿Puedes pedirle al señor Friedman de venir a verme lo pronto como posible? Es una emergencia, no puedo dejar la infirmaria. Hazme asegurado que viene rápido, gracias. Hoy, a las 6.50 p.m. ¿Herbert? Si, si estás ahí, apete el teléfono, por favor. Come quickly, I, I, I don't know what's going on, but I think it has something to do with the experiment. I saw several students who, well, they, it's really bad, come quick. Oh, no. Uy, 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 alguien ya se la comió por ahí. Uy, se la comió, chicos, ya se la comió. Bueno, a ver, las cosas que tenemos que hacer son varias. Primero, quiero pedir disculpas que ya he vuelto a regrabar, o sea, este a repasar. Y estoy, eh, miércoles, a ver, ¿qué es lo que me dice aquí? Ay, 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 es Friedman, en la librería, me dice. Eh, tuve que de nuevo volver a hacer el video, ya que mucho estaba perdiendo, así que tuve que bajar de nivel, sí, a la, a la, como decir, fácil. Así que esa pistola, eh, normal, no la van a encontrar. Eso es de porque sí es seguro. Eh, solamente vamos a encontrar la llave de la librería, y, hijo de pucha, es aquí algo por cabo de pasar. Mirá cuál es. La llave de la librería, eh, balas para la munición, nada más. Y, pero aquí encontramos, bueno, ustedes ya saben qué encontramos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, eh, irnos para acá abajo. Para acá abajo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Irnos para abajo, nada más, no sé, porque ya cumplimos lo de aquí. Solamente falta llegar a la librería. Listo. Hijo de pucha, sí, parece que algo acaba de pasar por aquí, ¿eh? Algo, algo. Bueno, a él le voy a dejar los tiros, mientras yo voy a, voy a hacer con esto. Y alguna huevada va a pasar aquí. Es de seguro esto. A ver, eh, primero, eh, yo estaría seguro que, muy bien, pero, a ver, ahí está todo, pero, al ladito de la librería. A ver, al ladito. Al ladito. Muy bien, muy bien, chicos. Tenemos que irnos a la librería y ahí sí. Ahí sí. Ojalá. No pase nada. Concha la madre. A ver, aquí voy a necesitar esto. Vamos a ver. Vamos. Ahora sí. Ahora sí, pues. Excelente. Aquí moría. Que veas que ustedes no tienen idea. Moría, pero a decir hasta basta. Por eso es que decidí de bajar de nivel, ¿sí? Lo siento mucho por eso, chicos. Lo siento mucho por eso. A ver, eh. Aquí me dice estas cosas. Aquí me dice una clave. Qué fácil. No me voy a irme a otra habitación para coger otro puto truco. Aquí es más claro. Es 2432. Sí. Para una caja fuerte. Ok. 2432. Y ese papel se ponen en otro, como decir, laboratorio, ¿no? Que tiene una luz, ¿ya? Y ahí se borra lo negro y le ponen de nuevo esa cosa. Más fácil y rápido. Es 2432. No, no, no se me... No se me... Ay, me parece. Ey. A ver. Ahora sí. ¿Cuánto era? 2432. ¿Cuál era? ¿Cuál es? No me acuerdo. A ver. Espera. Eh. Muy bien. 2432. Excelente. A ver. Tengo una llave para la librería. Eh. No, 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 no. Mirá cuáles es que está en inglés y me bajé un puto juego en inglés. No, mentira. Me compré el juego en inglés y no valió. ¿Por qué? Bueno, ya. Me lo bajé. Me lo bajé. Me lo bajé. ¿Para qué? ¿Para qué? También decime el tweets, coger. Que ya inicié con la primera mitiroita. Vamos, vamos. ¡Vandalismo! ¡Vandalismo! ¡Eh! Y va aquí, tío. Bueno, vamos a ver. Tenemos que encontrar aquí otras cosas. Lamentablemente. No está aquí nada. ¿Por qué? No sé. No sé. A ver. Vamos una vez a esto. Muy bien. ¡Y! Ahora sí. Tenemos que, eh. Intentar no morir. Intentar no morir, chicos. Aquí está esto. ¡Vamos! ¡Mierda! Eh... Aquí está esto. Y si supieran... Ya. Muy bien. ¡Fue pucha, mangos! Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Excelente. Ya, ahora sí. Vamos a irnos de una vez acá. Ojalá no haya ninguna sorpresa, ¿saben? Ojalá no haya ninguna sorpresa aquí. Ninguna. ¡Vamos! ¿A qué cogimos? ¡Mierda! Ah, ve otra cintilla. ¿Cintilla? Otra cinta era, ¿no? A ver. Ve ahí, por ejemplo, vean. Miren. Este es el laboratorio que les decía. El laboratorio que les decía era esto. ¿Sí? Poníamos ahí el papel y nos revelaba el número. Ya. Más claro. A ver, ¿qué tenemos que encontrar aquí? A ver. Otra cosa más. No, solamente eso, vean. Otra vez, solamente eso. ¿Sí? Solamente eso nos acaba de hacer. O sea, irnos para acá. Más de... Uy, uy, uy. O sea, irnos para acá. De nuevo y para allá. Y de nuevo y para acá. Mirá, cuáles. Muy bien. Encontramos bastantes balas, ¿sí? Para aquí también. Encontramos bastantes balas. ¿Con las balas vamos a hacer? Esto está bien. Uy, mi verdad. A ver. A ver. ¡Uy! Yo no sé cómo mierda este sobrevivió aquí. Digo afuera. O sea, que mismo. O sea, que hay que ir como jugando a donde, ¿ah? Y no hay nada en esta habitación. A ver. Vamos a irnos con este man porque hay algunas puertas. ¿En serio que sí se abre con esto? A ver. No hay nada aquí, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de abrir, dice. No hay nada de abrir. Coder. ¡Uy, uy, uy! Muy bien. Muy bien. ¡Ay, pues, pucha, a ver, 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 a ver otra vez. ¿A ver cuántas balas tengo? Ojalá tenga infinitas, infinitas. 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 ¿Por qué no tengo infinitas? Ahora sí, vamos Yo quisiera tener balas infinitas Ya me enseñé a conjugar Resident Evil 4 con armas infinitas A ver, vamos a tener que hacer Otras cosas más aquí, encontrar Básicamente es encontrar Ahí está, muy bien, excelente Ya tenemos cuatro de estas cosas A ver, aquí está esta cosa Mierda, no hay nada No hay nada, concha la madre Ni la meada, nada, concha la madre En serio A ver Tenemos que hacer aquí, no, nada más aquí Yo creo que nada más Creo que nada más, a ver, a ver Más grabadas, bien Nos hace falta, porque algunas fases Nos va a hacer Falta chicos Nos va a hacer falta A ver, ya vamos 10 minutos Ya vamos bien, eh Sí, yo pienso que, o sea Yo pienso que, yo voy bien ahí Muy bien A ver A ver, ¿qué encontramos aquí? Nada No encontramos nada Nada, nada, nada Joder Joder, 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 joder No hay nada No hay nada aquí Yo necesito balas Excelente No sé qué es eso Un pedóricio Un pedóricio Bien, para llevar más Excelente A ver Ay, joder, en serio ¿Y aquí quién nos vamos a encontrar? Este, este, este huevo Este fue un ocurrido ¿Por qué estás todavía aquí? ¿Por qué no estás en casa? Las escuelas son llenas de esas cosas Y esta vez no es mi culpa ¿Estás en la escuela? Sí, todo el lugar Si yo fuera tú, haría algo rápido El Kenny desapareció El Walden probablemente llamó a los policías ¿Qué? ¿El Walden está aquí? Estoy sorprendente de verlo aquí mismo Vájate ahora y ve al janitor Él te va a dejar Le diré que estás llegando Y no me dejes ver a ti Hasta mañana Pero, ¿qué es lo que... Voy a cuidar de todo La mejor cosa que puedes hacer Bueno Ahora sí Este es el verdadero rock and roll Que estábamos esperando Ya como la luz Les hace daño a ellos Ahora que no hay luz Imagínate, chicos Ya es de noche Es de noche, chicos De noche Y nos toca ir al janitor Janitor, ay, cierto Y algo que encontramos aquí es esto Una video que acepté De sujeto 37 Estas dos tenemos que ponerle Más un cacer Que lo vamos a encontrar Más por allá ¿Ya? Porque nos va a decir un mapa Sí, un mapa Un mapa de por acá Concha la madre A ver, déjenme ver Déjenme ver por acá Ahí está No, no hay nada Vamos, vamos Ve, ya pasó un tren No, no mentira A ver, eh... Sí, nos toca hacer bastantes cosas Rescatarle a alguien Aquí va a tocar Pero como si nada O sea, ojalá la rescatemos Pero ojalá Ojalá Vamos ahí A ver, aquí había algo Ah, no, no hay nada Obscure 2 también es Buenazo Buenazo, en serio Este sin saber Yo saqué historia Sin saber, chicos Sin saber una vez Yo saqué historia Lo mismo de... Eh... ¿Cómo se llama? Del juego ¿Cómo se llama este? Eh... Eh... Sani Hill Shattered Memories Ay, qué lejos O sea, de este rano Memoria Linda Linda El juego Ah, lindo Hermoso A ver Nos toca ir a... Donde dice Janitor Y está frente a nosotros Hijo de puchas Y algo puesto por ahí Ah Algo pasó por ahí A ver Janitor Eh... Me supongo Que es esta puerta De acá Sí, Janitor Es acá No, mi puchas Alguna huevada Sucede Alguna huevada En serio, chicos Alguna huevada ¿Qué pasa por eso de ahí? Hey ¿Y tú de puchas? A ver Una escopeta Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien Y No nada No nada No nada Excelente Bacano A ver Que más allá Por aquí A ver Primero Déjenme poner Esta cosa Aquí Y con la Escopeta 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 ¿Quién no tenía Escopeta? Eh, aquí está A ver Así pues Vean nomás Esa llamó arma Llamó una buena arma Eso Vamos a ver Tenemos que poner Esta casera Y encontrar otra Casera Si es que hay Otro casero Si no pues Excelente Vea que ha habido Otro Muy bien Un poquito Ahí está ¿Quién tenemos Que rescatar? La nurse Digo La enfermera Ya encontramos La llave La llave Es de Eh ¿Dónde está? Ahí está La llave Que es para allá Y para allá Es que vamos a tener Problemas Bastantes problemas En serio Bastantes problemas A ver Eh Otra cosa Que hay que ver aquí Eh Otra casetera La primera Vamos a ver La primera No me acuerdo Que cogí Pero la primera Tenemos que coger No saben Eh Aquí vamos a ver La entrada oculta Que Eh ¿Cómo es? Kenny Le descubrió Por la primera vez Que jugamos Ahí está Uno Ahí está Kenny Ya acaba de cruzar La puerta Ya Ahí está Ahí está Ese es el túnel Y ahí Encontramos La linterna Y el ¿Cómo es? Y el ¿Cómo se llama? La linterna Y la pistola Ya Ya ahí está Ahí está Y Como 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 es Como la primera vez Recordaremos Eh Alguien le dejó A Kenny Encerrado Esa es la razón Aquí tenemos que Más claro Rescatar a Kenny Pero tenemos que irnos A otro lado Si Ahí está Otro man Pero aquí Ya no está Kenny Si Miren Ahí está Pero Pero ahora Eh Unos monstruos Está por ahí Ahí está El Mierda De ahí salen De ahí salen Concha la madre Bueno Eh La otra cosa Que Nos olvidó Hacer Esto Vamos a ver Sujeto 37 Miren eso Ahí está Joder Ahí está Kenny Bueno A ver Es el sujeto 37 El sujeto 37 Es Kenny Que justamente Lo veremos En otro gameplay Pero bueno A ver Déjenme ver Si es que hay algo Por aquí No hay nada No hay nada Ya cogimos la llave Tenemos que irnos ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que irnos? Janitor Deciano Cierto A ver Eh Si Pero ahí está Justamente es Ese mapa Es al lado de nosotros Está una puerta Y ahí está el mapa Donde tenemos que encontrarle A la enfermera Aquí Excelente chicos Ahora sí Vamos allá Vamos a ver Cómo es que nos vale madre Esta cosa Nos vale madre Porque aquí sí Mierda Ele Pobre pelada Mierda Dale 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 Alejito Que aquí estamos Pucha Qué linda escopeta Carajo Dispara Mierda ¿Por qué no disparaste Huevas? Mierda Que me está bajando Me está queriendo Bajar Tomar Y esto Es No hay nada No hay nada Ven acá abajo Acá está Acá está Ven Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a irnos por acá Chicos Vamos a ir por acá Aquí algo brilla Aquí algo brilla Un mapa Un mapa O sea mapa Mucha madre Escucha Ve aprende Yo sí te ayudo Mucha Vamos ahí Yo sí le ayudo Y él no me ayuda Uy 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 Estamos mal Estamos súper mal Así A ver Bueno Vamos ahí Vente vete Tenemos 114 Lucy 4 Mierda Qué tonteras ¿ triggers co-0? Chuta Más Ni siquiera Abre una Ventana Y no hay nada No hay nada A ver Mierda No hay nada está muy frío esta huevada, bueno, está frito mierda ya, vamos por acá, vamos por acá, porque por aquí muestran un mapa, un mapation y aquí está, eh, muy bien, acabamos de encontrar un entrar, wow, wow, wow muy bien escuchas, aquí comenzó lo bueno muy bien escucha la madre, a ver, y esto joder a ver, yo creo que aquí tocaba hacer algo muy bien a ver, aquí ya no me acuerdo como es ya, no tengo que encontrar un mapa de esto a ver, esto es un verde, el verde no vale este es para que venga azul, azul, pero el azul tampoco vale este es que viene verde y rojo, mierda, a ver, este es el verde verde, pero no hay verdes a ver, aquí hay dos, a ver, aquí, pero que, ah, sí, este aquí es el verde este es ahí el verde mierda 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 joder aquí creo que voy a gastar todas mis balas a ver, déjeme ver si es que no puedo, si es que puedo resolver esto así nomás a ver, verde, verde aquí es azul azul va este, muy bien y ya, pero aquí es el rojo a ver, aquí es el verde o rojo, a ver no bien, pues tengo que prender los tres focos a ver, este ya está mire este ya está entonces este tengo que a ver este es el verde mierda mierda ya no hay nada ni nada, tengo que prender este tengo que prender los tres los tres joder, a ver este es verde, a ver este es verde y se va justamente para acá muy bien a ver este es verde tul 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 listo y este es rojo se va así y este se va así ya muy bien este es el rojo que va aquí ya pues ya transmitió pues y este resultaría ser acá vamos a ver este es aquí se me supongo verde 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 pero aquí no vale tendría que funcionar aquí tendría que funcionar aquí ah pero no vale mierda no vale no vale chicos tengo que dejarle acá saben que tengo que dejarle aquí ya bueno vamos a encontrar un mapa o alguna huevada que nos que nos diga pues como es que tenemos que hacer aquí a ver déjenme ver excelente muy bien muy bien muy bien una bebida energética una bebida energética excelente wow 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 ¿qué tal? muy bien excelente qué bestia si no si no me dice este man concha la madre estaba acabado estaba acabado acabado tengo que encontrar un puto mapa de esto ve una acumulación de no sé qué dijo ah ve ve como es así un spray un spray tenemos que encontrar un puto mapa de esto ahí si esta parte si no me acuerdo nada tenemos que encontrar un puto mapa de esto hey muy bien no no hay nada ve concha la madre concha la madre a ver tenemos que buscar otra parte sabes buscar otra cosa tenemos que buscar un mapa para esto no hay nada concha la madre no hay nada hijitos qué bestia yo me estoy yo me estoy yo me estoy enloqueciendo a ver a ver no hay nada por acá no hay nada por aquí ya ojalá esta se abra bien muy bien esta se abrió se abrió chicos se abrió vamos a ver por si acaso oh otra más otra más como que nos quiere juego como que nos quiere juego bien para grabar ya tenemos 11 excelente a ver no hay nada no hay nada no hay nada y aquí está a ver creo que por aquí entramos por aquí entramos chicos por aquí entramos ya no por aquí no entramos excelente a ver no hay nada aquí no hay nada por aquí ya por aquí muy bien excelente damos balitas muere 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 muy bien aquí tenemos que tenemos aquí por aquí por aquí por aquí por aquí muere mangos y no sé es que necesito ver esta cosa ¿qué están haciendo aquí? necesitas fixar la luz ¿quién es? no abro hasta que la luz estén de vuelta ¡mierda! 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 y ahora yo necesito el mapa el mapa y no tengo ni un mapa y no tengo nada en los en los ¿cómo es? en este inventario ¡no tengo nada! nada no tengo este ni este no tengo nada ¡mierda! ¿y ahora? ¡mierda! ¿y ahora? ¿y que no tengo ni una de estas cosas? sí tendremos que pasarnos la hora aquí pasarnos la hora chicos pasarnos la hora en esto a ver vamos a pasarnos la hora aquí ¿sabes? ahora sí tenemos que descubrir para que se prenda ese puto foco los tres putos focos uff qué bestia a ver por aquí por aquí era hay que punchar la barra chamangos pero es que este man a ver por aquí era ¡mierda! vamos hijo de pucha ya muy bien vamos a ver este es verde este es el verde chuta manos pero este está bien pues ¡mierda! a ver muy bien pero es que este albus tiene que prenderse miércoles a ver esta tiene energía no creo que esta no tiene energía a ver claro ve mira ahí está este es el cole azul ya 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 a ver si puedo identificar el color de acá que me pertenece el de aquí ese está ligado con mía pues este está ligado con este ya muy bien está ligado con este pero y este este es acá este es acá miércoles y ese es de acá arriba concha la madre a ver el verde está todo ahí lo tengo que irme ver acá muy bien ya le transferí energía acá creo concha la madre yo no dice que estoy haciendo pero algo estaría haciendo a ver este este es rojo no este de aquí es aquí y este de acá es acá ya pues muy bien pero aquí ya transmití a ver si notamos bien aquí está un en la parte de acá la parte de aquí ya está dos alambres a ver si vamos a mirar aquí aquí está un alambre roto si vamos a mirar acá y ya está un alambre aquí que está bien básicamente a ver ay 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 ya ve que bruto concha la madre recién me di cuenta ahorita abajo de este también está como tipo dos palancas no y en una está roja el otro está azul y otro verde muy bien el verde tengo que pasar la energía como en el medio no en el medio es azul aquí así que vamos a ponerle este como no tiene nada este es verde este de aquí y este de acá ya muy bien ya están ahí alineadas este con este y este miércoles por cual este no es aquí y este no este es acá ya muy bien como este transmite al azul pues al azul vamos al rojo al rojo tenemos que ponerle la parte de acá no este está aquí a ver rojo 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 pero el rojo transmite dos pero aquí está no el alambre roto muy bien y este es aquí pero dos verdes hay aquí mucha la madre dos verdes hay aquí ah mierda pero es que no puede ser desde arriba hacia abajo entonces este es el verde es acá arriba con lo cual el verde con lo cual el verde estaría acá el la segunda fila es el rojo rojo tengo que pasarlo acá y esto a veces el azul ya está ahí concha la madre pero hasta aquí ya me perdí necesito un puto mapa algún mapa para seguir ¿no? a ver listo a ver aquí está azul azul listo a ver este mierda yo no sé cómo cómo resolver este aquí tienen los dos verdes solo que un verde está roto y el otro verde está bien está bien aquí es el rojo el rojo tiene que ser con acá el rojo también tiene que ser aquí con la cual este está aquí roto y este tiene que estar así el verde este es un verde a ver este es un verde este va acá este va ahí y este va acá se supone que aquí está bien ya miren ahí está ahí está el azul y este es el azul a ver este es otro azul pero está roto el azul y ahí está o sea se supone que ahí está no entiendo por qué no le coge a ver este es el este es de este lo con este este es de este a veces verde el verde tendría que chocar con este pero no vale a ver este es con verde pero aquí el verde si yo conecto este verde no hay nada aquí necesito un punto mapa a ver miércoles pensé que con él eso funcionaba algo a ver este es verde 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 no vale y si vale y le conecta justamente con este a ver entonces este es rojo rojo que le conecta acá pero acá está roto con este y este le conecta acá si yo conecto este con este no vale porque no este está roto así que este no vale ya el azul si vale y este este ya tendría que valer tendría que valer miércoles tendría que valer no entiendo por qué no vale este es el verde si yo viro a este este alambre si ustedes lo siguen está roto y este está bien a ver listo a ver voy a pausar el video concha la madre porque si no en serio yo voy a sufrir voy a sufrir aquí a ver vamos a pausar un momento el video wow chicos y chicas en serio que en serio me me pero en serio chicos que ahora sí ahora sí chicos casi como que no pude darle con la respuesta chicos a ver primero vamos a dejar todo acomodado vamos a ver todo acomodado es izquierda 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 y la izquierda todo esto es así derecha y esta está bien ya vamos a poner derecha derecha y una izquierda ya hasta ahí vamos a ponerle bien ya muy bien qué es lo que vamos a hacer aquí y yo esto me la he pasado me he pasado y me he repasado claro que dejé adelantando una cosa acá y lo van a ver chicos lo van a ver van a ver que a ver déjeme ver una cosa a ver ay joder joder excelente si estoy si estoy grabando lo siento a ver es esto chicos o sea verán en el rato de que yo me fui para acá nunca me fijé escúcheme nunca me fijé que yo también tengo y ahora sí nunca me fijé que en el rato de matar a esteban esteban que está aquí así ya miren cuando le matamos aquí teníamos que haber hecho esto aquí este o sea están como es el rey de las ganzúas tenía que estar acá sí y con esto cogemos esta cosa entienden esta cosita ya ahora sí vamos regresándonos acá y por ende como ya dejamos todo hecho todo hecho esto tiene que funcionar o sea ya ya tiene que funcionar ¿saben? tiene que funcionar porque tiene que funcionar a ver vamos a ver ya de una vez de una vez chicos que casi no prende el cronómetro mierda a ver tiene que funcionar chicos tiene que funcionar tiene que funcionar tiene que funcionar ahora sí ya 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 está mierda ¡eh! ¡el auxilio! ¡el auxilio! ¡ah! mierda 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 ¡qué puta mangos! que iras con este man ven aquí se prendió esto ya los dos ahora sí este a ver este este ya ¡pero ya está pues! ¡la mierda! ya pero a ver creo que es así ¿ya? no ya este es el verde a ver otra vez ya nos vamos a pasar aquí la hora ya aquí está bien ya ¡pero ya está pues! ya está este es izquierda izquierda a ver ah claro izquierda 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 ahora sí pues ahora sí esto es izquierda 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 derecha ¡ay! ¡concha la madre! ahora sí ¿eh? eso es lo que tenía que haber pasado ya muy bien ahora sí chicos que becea de tanto pero de tanto tanto vean chicos me quedé casi sin balas me quedé casi sin balas pero tengo la reposición de estos ahora sí vamos a ver a la nurse a la nurse a la nurse vamos a ver a la nurse o sea enfermera que becea como me he chupado la mierda ¡concha la madre! en serio que dolor de cabeza que dolor de cabeza me tuve que dar las vueltas y las vueltas así para que no dure casi 20 horas el video ¿no? pero así ha sido de irse para acá que él venga para acá y abra y listo ¡concha la madre! que iras oigan en serio ¡ira! 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 así ¡ira! ahora sí excelente ve ¿kenny? ¿oh ¿qué significa ¿kenny? ¿herbert? 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 ¿soy eso es el que el niño ¿es el leonard? ¿el leonard? ¿el leonard? ¿lo va a conseguir? ¡oh! ella tiene una wall ella no entiende la palabra que digo ¡oh joder! bueno vamos a ver por acá que es lo que tenemos muy bien tenemos otro de estos eh eh ah 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 no sé qué miércoles dice pero dirá algo es que el inglés no es mi fuerte no es mi fuerte y se me pregunta ¿por qué no me descargué el juego en español? porque simplemente lavaría lavaría a ver a ver vamos a excelente ya tenemos tres ya ajá ajá muy bien tenemos ya cinco nada más nada más nada más chicos a ver a ver y aquí tenemos muy bien ah vean recuerdan esa cosita que en el primer capítulo donde dije que toca poner como un tipo redecita ya esto nos toca ir acá o sea justamente en administrador creo que es segundo piso así que a ver vamos no 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 vamos a grabar ¿saben? pero primero vamos a hacer esto excelente muy bien muy bien ya como ya hay luz ya más o menos podemos defendernos un poquito de Aguinis de Aguinis a ver creo que era por acá ¿verdad? sí creo que era por acá más más claro o sea para no irnos a dar tremenda vuelta tenemos que irnos donde el administrativo miércoles administrativo ya muy bien ya como todo hay luz toditos hay luces déjeme ver si estoy bien primeramente ay 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 concha la madre pero estoy al otro lado ah no no si estoy bien creo creo que si estoy bien a ver aquí tiene que haber una puertita va para acá abajo excelente va muy abajo esto va muy abajo o sea tenemos que ir bien abajo chicos bien abajo uff que bestia este no se va ¿qué es lo que pasará? a ver miércoles necesito más balas necesito más balas ah les cuento que también encontré otra nueva pistola otra nueva pistola mira como no tengo no tengo la herramienta esta ahí está esa pistola que bestia de tantas vueltas encontré esta pistola donde estaba justamente donde que me estaban mucho matando los enanos ahí ahí exactamente ahí me la encontré esa pistola no sé como no la vi también dos drinks que habían ahí o sea dos bebidas energéticas y bueno ustedes ya saben lo demás chicos vamos a ver tenemos que hacer lo primero en esto lo primero va a ser es irnos administrativo ¿dónde está administrativo? ya estamos acá muy bien vamos por acá mismo vamos por acá mismo ojalá ojalá funcione nuestro plan maestro como ya tenemos las ruedillas ahora sí a ver creo que es a ver ya me olvidé ya me olvidé en sí dónde es oh mierda 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 de mierdas mierda mierda vamos a a curarnos ya este este man ve it's good good at vamos a a a a hacer esto excelente muy bien bueno aquí ya no hay nada más claro aquí ya se acabó todo 100 balas no no tanto a ver concha la madre estamos estamos bajos de balas de la 120 es que cada rato asoman estos bebones a ver no hay nada no hay nada por acá no hay nada por acá miércoles y se quedó chafada ahí se me bugueó se me bugueó se me bugueó por acá muy bien excelente aquí hay B pero según recuerdo estaba por acá para irnos hacia arriba la verdad creo yo creo yo que era aquí excelente por aquí mismo era a ver a no a no si 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 es por aquí si es por aquí perdón me equivoqué me equivoqué joder creo que aquí nos ha sumado para arriba déjeme ver si es que oye y esto oye no había no había esto antes o me me le pasó a veces que le retrocedemos el video a ver si es que está ahí muy bien vamos por acá arriba que es obvio opi que nos vamos para acá arriba opi y vamos por acá mierda ya no hay nada pero creo que era por acá si era por aquí verdad creo que creo que era aquí excelente claro a ver vamos a dar primero a la vuelta acá vamos a la vuelta acá y vamos la vuelta para acá muy bien vámonos chicos que ya avanzamos muchísimo aquí no sé algunos de estos ratos también dan ganas de opa que lindas balas ve y esto ese es una a ver ese es para los audiovisuales el audiovisual donde existaba la lucecita para leer esa cosa creo que es ahí vamos a ver 29 29 opa y ahí está ve esas son las fotos donde que Kenny quedó atrapado ahí creo creo la verdad la verdad creo no hay nada aquí dice no hay nada nada aquí vamos a ver tiene que funcionar más o menos este plan maestro que yo tengo mierda y ya creo que se van a sumar estos mierda que mello que mello estamos con mello mucho mello 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 ahí está estoy buscando a Freedman Freedman si estuviera aquí confiérame lo sabíamos todavía debes estar ¿sabes donde está? ¿dónde lo viste? estaba en la biblioteca pero eso fue un tiempo hace hey espera ¿crees que Freedman tiene algo que ver con lo que está sucediendo? posible ¿puedo ir con ti? no ¿qué es Kenny? bueno desde que descubrí que esta escuela estúpida es un baseman yo pensé que Kenny tiene que estar ahí y hay un camino a través del auditorio solo un pequeño problema no puedo entrar con la clave no debería pero con la diferencia aquí hey hey hold up ya a ver ¿dónde tenemos que irnos? wow tenemos que irnos para allá ven ya sabía que tenemos que irnos para allá hijitos teníamos que irnos para allá ahí está ahí está Kenny así que vamos a avanzar primero hasta acá vamos a ver si es que vale mierda a ver ¿qué tenemos? tenemos esta llave ay no vamos a irnos para acá ¿sabes? a ver eh a ver primero primero yo creo que me estoy equivocando mucho ya vamos a irnos para acá ojalá haya ve la cámara todavía sigue ahí a ver muy bien pero concha la madre ¿dónde es? ¿dónde es? a ver vamos a irnos por acá ya es que no estoy seguro si irme para el otro lado o para el otro lado o sea no sé creo que este es el baño sí este es el baño joder en serio este es el baño o sea ahorita no hay tiempo ni siquiera para pegarse la meada nada mucha madre estamos súper que mal ven super que mal estamos así a ver vamos a ver aquí está bloqueado excelente vamos a irnos hasta acá ya vamos a irnos hasta acá antes de encontrar al Kenny toda la cosa a ver tenemos que encontrar al Kenny a ver excelente nos tenemos que ir hasta la librería más allá la librería y más allá a ver esa ya que bruto que bruto que bruto hay mucho que mucho tiempo que nos estamos siguiendo con este por favor ojalá no haya más contratiempos por aquí más contratiempos por acá esta misma es a ver ojalá no haya más contratiempos solamente eso digo no haya más contratiempos a ver ah cierto vamos a ver si es que por aquí hay algo no hay nada aquí está el parquímetro concha la madre el parquímetro que hable el parqueadero 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 a ver no hay nada por aquí a ver no hay nada a ver a ver a ver a ver tenemos que entrar acá es obligado obligatorio 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 tenemos que llegar acá a ver a ver excelente y muy bien aquí estamos muy bien a ver aquí está excelente tenemos que irnos por acá eh muy bien otras grabaditas más ya tenemos 15 en caso de que algo nos falle ¡eh! tenemos 16 a ver 16 ah no 3 de estas cosas eh sí no 3 de estas cosas tenemos ah muy bien vamos a ver a map a ver no sé no 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 ya creo es a ver aquí alguien de que tipo medio mono tiene que estar por acá y en la mierda a ver algo pasa por aquí algo pasa ojalá no sea nada malo mmm 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 atras estaba mirando a alguien vieron aquí aquí estaba mirando a alguien a ver bueno chicos a ver antes de seguir aventurándonos vamos a dejar grabado aquí ya vamos a dejar grabado aquí y ahí está chicos el he bajado de nivel hasta esta sí así que chicos eh vamos primeramente a grabar y pues chicos decirles que que sea el primero que comete mis videos pues tranquilos chicos que les voy a mandar un buen saludo de parte de de moi de parte de aquí de mi ecuador quito del alma carajo y bueno conmigo es chicos hasta el día lunes chicos así que chau chau chau